El tema de UPM y esta audiencia que se realizó ayer Sí, que va a tener una próxima instancia el día martes a partir de las dos y media de la tarde Sí, todo surge por un pedido de la justicia del lugar a un pedido de amparo que el martes había presentado sobre informes ambientales, ¿no? Que según esta denuncia no cumplió UPM Exactamente, lo presentó el Movimiento por Uruguay Sustentable y la justicia dio lugar y de hecho ayer jueves representantes de la empresa finlandesa debieron comparecer ante la justicia y explicar entonces el estado de situación Acá hay un gran tema que me parece que es el gran titular que podemos tener y en todo caso saber hacia dónde vamos y es, ¿cabe la posibilidad de que se paralicen las obras? De que se detengan las obras, de que pare la construcción de esta segunda planta de UPM allí en el departamento de Durazno? Y bueno, teniendo en cuenta lo que se generó en la pasada jornada y fundamentalmente el reconocimiento de quienes comparecieron en nombre de UPM ante la justicia de nuestro país de que hasta el momento no han hecho los estudios que pidió la Dinama ¿Cabe la posibilidad? Igual el objetivo no es que se paralice la construcción sino que los permisos estén al día estén al orden, esté todo ordenado Que hagan lo que tienen que hacer Exactamente Que hagan lo que se comprometieron a hacer Lo que está establecido Exactamente Ayer Díaz informó después de esa audiencia que duró unas cuantas horas con la presencia de las autoridades de la empresa que se llevaban el primer punto de este partido lo dijo desde el mejor sentido De 1 a 0 Ahora de 1 a 0 La empresa reconoció que estaba en falta Ahora, la mayoría son faltas administrativas también hay que decirlo Si faltan Esto habría que preguntárselo a Viñas, ¿no? Pregúnteselo Pregúnteselo, Claudia Ya lo tenemos Está en línea, pregúntela ¿Cómo anda? Viñas, ¿cómo está? Un gusto recibirlo acá en el programa en esta nueva normalidad y en esta modalidad Gracias por su tiempo ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, muy bien Por suerte Como ustedes estaban diciendo ayer tuvo lugar la audiencia que había sido programada en el juzgado del 15º turno en lo civil El objetivo no es que se paralicen las obras en eso estamos de acuerdo Esa es la consecuencia La consecuencia de que UPM no ha operado en forma correcta en nuestro país UPM no ha cumplido y eso quedó demostrado ayer No ha cumplido con lo que se le había ordenado hacer en la autorización ambiental Esa autorización ambiental a la que nosotros nos opusimos en su momento por considerar que se estaba dando de una forma express por considerar que era una autorización ambiental además que quedaba abierta a cosas faltantes que después vemos lamentablemente la empresa no ha presentado y que además increíblemente nuestro gobierno no se las ha exigido cuando se habla de la seguridad ambiental cuando cuando se habla disculpen Ahí tuvimos No sé si perdí el audio No, no, falta perfecto Ahora lo recuperamos Estamos bien, Raúl Estamos bien, disculpen Bueno, perdí yo mi pantalla acá en el monitor Bueno, lo que les decía en el día de ayer la empresa dejó en evidencia que no había hecho los estudios que tenía que hacer algunos de ellos que tendrían que ya estarían hechos hace mucho tiempo porque tengamos en cuenta esto La planta para operar tiene que en primer lugar definir que podrá lanzar sus desechos al río sin generar una contaminación importante Esa información no está No lo definieron técnicamente y no lo definieron tampoco administrativamente Las faltas son faltas administrativas Sí en eso estamos de acuerdo El ministro Peña nos da la razón al decir que no entregaron los informes y a lo que son informes ambientales esas faltas pasan a ser faltas ambientales El gobierno está en falta Pero para Vinias Vinias perdón Vinias pero usted está hablando de faltas administrativas solamente porque nos gustaría saber si está faltando alguna acción de 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 control ambiental más allá de los papeles es decir a la empresa le está faltando algún engranaje en la cadena de respeto y de seguridad ambiental que pondría en riesgo las aguas uruguayas Sí a la empresa le falta la empresa no ha entregado los informes que tenía que entregar en primer lugar por ejemplo que se conoce como de línea de base la fotografía que se saca previo a que se instale un proyecto para ver los efectos a futuro de ese proyecto eso no se ha hecho se ha comenzado igualmente con la construcción tengamos claro lo que decía la autorización ambiental la línea de base deberá estar pronta y aprobada un año antes de la construcción y dos años antes de la operación si ustedes escuchan algunos voceros dicen se va a cumplir con los dos años de antes de operación pero el año previo a la construcción no se cumplió al construirse la planta que ya va bien avanzada hemos visto propaganda de la empresa diciendo que tiene una chimenea de 127 metros de altura al construirse la planta las condiciones ambientales son diferentes y esto hace que sea muy difícil después monitorear y controlar los efectos de la operación de la planta el otro factor faltante importante es el factor de los desechos al río si eso no está la planta no podría operar tengamos en cuenta que nuestro país tiene que ser un país en sedes en el cual la seguridad jurídica de la cual tanto nos ofanamos sea para los dos lados hasta ahora la seguridad jurídica ha funcionado a favor de la empresa UPM la empresa UPM incumple las resoluciones del gobierno el gobierno no se las exige y entonces nosotros vamos finalmente después de tratarlo con el gobierno también vamos a la justicia para que sea esta como último recurso la que termine haciendo que nuestro país sea un país en serio tengamos en cuenta que estas cosas lo ven otras empresas ¿qué conclusión sacan? sacan la conclusión de que si tú vienes al Uruguay un poco de pesado y un poco con dinero puedes hacer lo que quieras y ese no es el país que nosotros queremos porque ese es un lugar muy peligroso para nuestros hijos para nuestros nietos y para los que vengan de nosotros hay que pensar que cualquiera que se haga el país tiene esa sostenibilidad la justicia reacciona en consecuencia no hay antecedentes en materia ambiental de jurisprudencia al respecto como el que se está generando ahora hay un escenario distinto tenemos un ministerio de ambiente también que se ocupa o se ocupará específicamente de estas cosas pero a mí lo que me resulta extraño es que UPM ya está operando aquí en nuestro país y está operando con una planta desde hace mucho tiempo esta es la segunda en todo caso ¿qué está pasando con la planta que está trabajando? ¿cumple rigurosamente con los parámetros pautados por las autoridades de nuestro país para evitar la contaminación? porque yo me pongo también en lugar de la empresa y replico el ejemplo de la primera planta en la segunda y todo funcionará bien ¿qué está pasando entonces con la primera planta? la segunda planta no tiene nada que ver la primera en la primera tenemos grandes dudas para empezar hace más de dos años que no sale un informe del desempeño ambiental de esa planta ¿está? en segundo lugar esta segunda planta se está instalando con un doble de capacidad en un río con diez veces menos capacidad eso evidentemente cambia todas las condiciones en esta planta además que nosotros en este momento estamos trabajando para que solamente se suspendan las obras hasta que cumpla con lo que tiene que cumplir nosotros estamos cien por ciento seguros en base a los estudios que se han realizado en base incluso a las informaciones que ha dado el gobierno en base a los estudios que están en la dinama y en base a los estudios del ministerio de economía y finanzas que esta planta es inconveniente para el Uruguay tanto motivos económicos como sociales como ambientales de ninguna de las maneras estas esta planta es positiva para el Uruguay el hecho de que la empresa ya tenga una primera planta no afecta en nada el que ahora en esta segunda no estén cumpliendo con lo que se mandató cumplir un país en serio tiene que hacer cumplir sus reglas una planta de celulosa más chica que esta en Finlandia en año pasado fue rechazada después de cinco años de estudio acá en un estudio de nueve meses incompleto en el cual se le dio después seis meses para que completaran las cosas la empresa no solamente ha sido incapaz de completarla sino que lamentablemente nuestro gobierno tampoco le ha exigido que lo haga esas dos condiciones hacen que esto sea como yo decía hace un momento un hecho muy peligroso para el país un hecho que nos quita seriedad un hecho que amenaza nuestro ambiente que amenaza nuestro futuro y que puede atentar totalmente contra la sustentabilidad que nosotros como movimiento abogamos tengan las acciones que se realizan en este país Viñas ¿tendremos resolución el próximo martes? el martes a las 14.30 está citada nuevamente en la audiencia la jueza solicitó alguna información tengamos en cuenta que la empresa UPM intentó por todos los medios en la audiencia de ayer que se citara a la Dinama y al gobierno para tratar de decir que hacen lo que el gobierno les dice nosotros lo que decimos es que lamentablemente el gobierno no les dice que hagan todo lo que tienen que hacer de acuerdo a las propias decisiones que tomó en su momento el gobierno con las repito nosotros no estábamos esta planta para integrarse tiene que ser una planta seria tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir y todos estos son estudios previos a la construcción si se empezó la construcción la decisión que nosotros esperamos de la justicia es que esa construcción sea paralizada hasta que la empresa no cumpla con estas condiciones a partir de ahí seguiremos discutiendo las otras cosas sobre si esto le sirve al país o no le sirve al país no tengo que recordar lo que es el tren de UPM lo que es el puerto de UPM lo que son las operaciones y los desastres que están sucediendo en este momento en nuestro país a lo largo de la vía con derrumbes de casas con invasiones de lugares con estudios que hizo la empresa por sí sola con otra empresa finlandesa y que ahora vemos no valen ni siquiera el papel en que estaban escritos y que hacen que un tren que ya nos va costando de entrada 2.714 millones de dólares termine saliendo todavía mucho más tengamos en cuenta una cosa el Ministerio de Economía y Finanza cuando definió la sobra para el tren de UPM tenía marcado que salía 794 millones y hoy lo vamos a pagar ya sin los sobrecostos que ahora estaba diciendo el propio ministro o sea estamos utilizando información del gobierno lo vamos a pagar 2.714 más de 3 veces el costo que había previsto el Ministerio de Economía y Finanzas en los primeros estudios cuando decidió hacerlo por una PPP Viña muchísimas gracias claro Viña le agradecemos a Viña pero además decirle que si bien eso que usted narra forma parte del pasado ya no se puede cambiar ahora hay que mirar para adelante como bien usted dice exigir que se cumplan con las condiciones ambientales porque también estamos hablando estamos hablando de una inversión muy importante son 4.000 millones de dólares 8.000 puestos de trabajo no son 4.000 millones de dólares si tú ves los balances de la empresa la empresa habla de 2.400 millones de dólares o sea apenas el 60% de esa suma que sacan en alguna propaganda y que generalmente no la saca la propia empresa porque ellos son inteligentes y saben que no pueden mentir porque ellos van a la bolsa nosotros revisamos los informes trimestrales de la empresa con relación a sus obligaciones y ahí sabemos exactamente la información que le dan a sus accionistas que es la información que va también a las bolsas que suponemos tiene que ser la correcta la inversión tampoco es tal en nuestro país cuando se habla de una inversión de 2.400 millones que es el número que oficialmente da la empresa en esa inversión en el Uruguay no se van a gastar ni siquiera 600 millones y ya vimos incluso que algunas de las obras se dieron por ejemplo a empresas argentinas no tenemos nada con que lo hagan la obra otros países pero tenemos que entender que en el Uruguay esa inversión no superará los 600 millones de dólares y que una inversión de 600 millones de dólares de acuerdo con nuestro reglamento de acuerdo con el decreto 477-2008 por el cual se rige el contrato que se hizo de una manera absolutamente increíble a puertas cerradas decidiendo todo entre el señor presidente de la república de ese momento y su secretario con 600 millones de dólares la empresa no calificaría para el tipo de contrato que se le hizo un contrato que además esperamos a futuro no se pueda hacer más en nuestro país ningún país de la zona ningún país serio está haciendo este tipo de contratos con las empresas comprometiendo su seguridad jurídica comprometiendo su economía a 50 años para adelante al solo beneficio de una empresa que operando en zona franca de su producción celulosa no le da un precio al país Viña muchísimas gracias por este tiempo seguiremos muy atentos a la información que surge a partir del martes pero le agradecemos mucho la opinión como vocero de este movimiento por Uruguay sustentable muchísimas gracias también le gracias a ustedes hasta el lunes a Claudia nos mantenemos en contacto con ella a través de redes siempre pero que pueda disfrutar del fin de semana de allí buen fin de semana Claudia gracias Viña está bien quería decir que que tenga un buen fin de semana también pero que la empresa seguramente también tenga el derecho a apelar esta dinámica judicial seguramente tiene el derecho seguramente lo haga en el hecho de un amparo evidentemente por eso nosotros podemos apelar la decisión no está de acuerdo lo que vemos hasta ahora y por eso el comentario que escuchaba hacían ustedes desde el 1 a 0 al principio es que la empresa lo principal que nosotros estábamos diciendo que no cumplió con las cosas lo tuvo que reconocer porque la documentación así lo marca y más allá de que la empresa pueda decir bueno pero me dejaron o trate de salir por alguna tangente diciendo el proyecto va por partes la realidad es que la documentación la resolución que sacó en su momento el ministerio viviendo en el ambiente está escrita y lo que dice escrito está muy claro y lo que dice claramente es que la empresa no ha cumplido con las obligaciones que tenía que hacer ha pasado un país en serio no puede tolerar las garantías están dadas desde el punto de vista judicial para el movimiento para la empresa les agradecemos a los dos muchas gracias 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 gracias